Es fácil, ¿sí? No voy a aceptar ni una ¡Estás muy rápido! Muy rápido No importa las demás Vaya la foto Vaya la loca es la canción, es verdad? La música Es que yo escucho solo de los Beatles ¿Que? ¿Virus? Los Beatles Los Beatles Dios mío Se muerde Esa es Amparo Esa es Cuatro ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? Esa ¿Qué has dicho? Han pasado varios años No, 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 no Así no va, así no va No, no, no Cuatro vidas tiene un gato Esa, esa, esa La, 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 la ¿Cuál es la canción? Pues no sé cómo es Yo... ¿Me has saltado? La, 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 la ¿Cómo es la canción? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La , la, 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 la La, 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 la Y no lo sabéis ¿Estás probando? ¡Oh! Estás moviendo ¿Es que así va? ¡Esta rico! ¡No! Vale, tú y mi novia ¡Balanzali! 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 ¿Cómo? Es Balanzali, ¿no? Yo me sé, a la vez yo el palo, tío, al palo siempre ¿Esto qué es? ¡Es conocida! En la sala, 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 en la sala. ¡Pasa doble! ¡Qué bien! ¡Pasa doble! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Garguera! es que es lo que le digo si son españoles joder, que van esas canciones yo nunca voy a aceptar josenito, tío josenito, mordes como va a aceptar por eso, chaval pa' pere mia es lo que nos ha trabajado, josenito va así, eh na, 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 na ahora, ahora, ahora na, 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 na de los Beatles de los Beatles de los Beatles de los Beatles pero es de John Lennon John Lennon esa sí me la sé sí, sí, sí empatamos juntos tú por qué no te voy a sacar a bailarla y todo Dale, dale, se ha venido arriba, dale Es que tu ritmo me descontrola Es una peli, la peli Es una peli Es una peli Si, si, vale, ya se va Esa, yo que en ingles Es de Chira Oh no O no Oh 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 Ah no Esa te la lleva a acertar Si me hagas el xira Si, si acertándolas Oh esta no la van a acertar nunca No, cámbiásela ¿Por qué no? Una ranchera A menos que sea la mítica Ay ya ya Yo sigo En la vida Hostia, sí, sí, sí Es que no voy a hacer la letra, tío Igual en el... Sale en la peli, ¿no? Sale en la peli De Coco ¿De qué? De Coco Ah, de Burrito Ah, vale Ah, vale, disculpa Es que... Me gustan mucho Me gustan mucho tú Hostia, ¿eh? Hostia, madre Más de mente, más de mente Es que el Chantago aquí no ha sido todo los días Es que es normal ¿Lo has hecho espectacular? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¿Otra? Otra de una ¿Por qué? Es buenísimo Es buenísimo Ahí está grabado No, ya está grabado Malamente, malamente Malamente, malamente La venta Muchas gracias ¿Qué malo? Tal o de una Es una rocola, mate Joder Estaba gofetando La verdad es que me gusta mucho la verdad La verdad es que para mi eres el peón No te doy la hora de esta Hola 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 Sin la hora Hola Hola Sin la hora Nananana 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 Vale Sí, sí Vale Andela, la trapeza es muy felazita Tan raro es muy bien La rata me controla Esperate, un bailecito va Me ha acertado todo ¿Es siempre para bailarla? No, 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 no Siempre paradita la cango Es que le gusta bailar, chaval Sí, claro, la música de ti ¡Oh! Es que claro, si me ponéis esto ¡Jajaja! Me tiene que levantar Se va a ver ¡Oh! No, no, no levantarme ¡ Adam! Venga, interpreta, interpreta Adelante Nananana 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 En tu cama ¡Sin pijamas Simpijamas! Sin pijamas Ayye, ¿cómo te doy las pistas, tío? Gracias, Amart ¿Cómo te doy las pistas? No he cierto ninguna pero te doy las pistas siempre Bueno sí, pues yo la pijama, eh Hay que apretarlo aquí. Esa, esa. Muy bien, Andrés. A ver si la activinan. La Champions. Yo creo que es el inglés. Pff, muy difícil tararearla, eh. Pff, piuq. ¿Sabes cuela? Pff. WOOOOOOAH! Hay que hacer caso o que ese? Pero es que no es como es. No me acuerdo más Escuchame, la clave solo motorista al piano Ah, taca, taca, taca Es que ahora del pianito No sé, timiento No sé cuál es ¡Mamá! 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 ¡Joder, macho! Un gran de Freddie Mercury, macho Yo creo que mal gana, pero el que mejor interpreto fui yo El peor yo Hay que regresar a la cámara Yo creo que he ganado mal ¿No ves? Porque yo creo que he ganado a Junior Sí Si quieren ver más videos como este Síguenos en YouTube, en las redes sociales Del Real Betis Balompié Y no se pierdan más tonterías de estas